Reconcilió en tres puntos importantes y como siempre al final del partido del héroe, ¿tú no? Nada, creo que todos hicimos un buen trabajo, al final pues como tú dices me tocó anotar a mí, pero creo que fue el trabajo de todos. Lo importante es que conseguimos tres puntos frente a un rival que muy pocos equipos después se van a poder ganar allá en casa, así que... Nada, para nosotros es importante y ahora pensar pues en el partido que viene. ¿La consigna era siempre esa? ¿No se pudo ganar de local y recuperar los puntos perdidos en casa ante Cristal? Nada, lo que se pierde no se recupera. La consigna es ir ganar en casa, ganar de visita, eso es lo que pide Juan. Así es que nada, vamos a tratar de mantener eso y tratar de hacer lo que pide Juan. Para el segundo tiempo se hacen unos cambios que por ahí refrescaron más al equipo, ¿cómo lo viste tú? Sí, estábamos bien, la verdad que estábamos bastante bien. Empezamos el partido, incluso tuvimos dos llegadas al arco de ellos y en el primer ataque de ellos pues vino el gol. Pero a pesar de eso no perdimos el orden. Intentamos siempre pues llegar al arco, creo que tuvimos unas dos, tres ocasiones en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo pues este... Cristal creo que mermó un poco el físico y nosotros pues aprovechamos. Ya con los cambios que entraron frescos el equipo mejoró bastante también. Bernardo no puede anotar, ¿no? Pero por ahí tiene que ver siempre en las jugadas de gol como sucedió en el partido contra Cristal. Sí, para nosotros Bernardo es importante. Anote o no anote es importante porque primero en los entrenamientos se comporta como un profesional. O sea, compite, está ahí apoyando a los chicos. Una persona excelente, así es que desde ahí ya nos está dando una mano tremenda. Y en los partidos pues el arco se le ha cerrado. Estamos confiados nosotros que en cualquier momento se le va a abrir. Pero igual cuando no puede anotar pues siempre está en las jugadas de gol de peligro, así es que nos da una mano tremenda. Hay que tratar de tenerle paciencia, tranquilidad, hay que esperarlo. Y los goleadores son así. Hay tiempos en que estás en sequía y hay tiempos en que apareces. Contra Caimanes tú le vas a dar un pase de gol. Bueno, esperemos, lo que Dios quiera. Vamos a tratar de ganar el partido primero. Esperemos que pueda anotar también. Y nada, lo importante es sumar los tres puntos y que los puntos se queden en casa. A Caimanes no se le ha ganado este año, Cachete, el partido del sábado. Se le va a ganar este sábado, así es que por ese lado estamos tranquilos. Los partidos que hemos, o los puntos que hemos perdido han sido más por cómo llegamos, demasiado confiados. Así es que nada, ya no nos vamos a tomar ni un partido de esa manera. A veces por ahí pensamos que somos muy superiores y nos está costando. Y cuando jugamos serios, pues creo que podemos hacer un buen campeonato. El mejor regalo para el hincha, papá, fue festejar el triunfo. Y el mejor regalo para ti también, para tus tres hijos, hacer dos goles, ¿no? Antes del día del padre. ¿Cómo lo pasaste? Bien, bien, nada, con mis hijos en casa. Nada, igual casi como todos los días con ellos siempre. Así es que, nada, lo importante es que, como te digo, que todos salimos contentos del partido, dejamos todo. Así es que, a seguir trabajando. En el segundo gol, ¿te tuviste bastante confianza para hacer esa jugada a Peña? No, no, lo vi que venía ya de un lado a otro y, como lo conozco, sabía que así iba a tirar. Así es que, nada, él se la jugó, yo también. Y, bueno, lo importante es que la plata entró, pues, ¿no? Gracias.